El periodismo en sí es la ciencia y el arte de recolectar información, de dar esa información y sobre todo tiene una gama muy importante, el periodismo escrito, la audiovisual, radial. La Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad del Norte habilitó la carrera de periodismo en el año 1998. Desde el 2009 está dirigida por el comunicador, abogado y productor de radio y televisión Nery Peña. Esta carrera utiliza una metodología interactiva donde los alumnos combinan clases teóricas y prácticas sintiéndose verdaderos profesionales de la comunicación. La carrera tiene una duración de cuatro años, con talleres especiales los días sábados. Uno de ellos es el taller literario dirigido por Juan Manuel Marcos, considerado por la crítica internacional el más importante escritor paraguayo después del fallecimiento de Augusto Roabastos. Bueno, el plantel docente tiene una particularidad. El 95% del plantel docente está conformado por periodistas. Aquí el que enseña es periodista. Intelectuales periodistas en ejercicio de calibre estelar de radio, prensa y televisión. El edificio en sí, donde está funcionando la carrera de periodismo, tiene tecnología de punta. Tenemos un estudio de radio de primer nivel. Tenemos dos estudios de televisión. Tenemos laboratorio de informática que se utiliza para la redacción y también para la parte del laboratorio de fotografías. O sea, tenemos todo lo que el periodista necesita para capacitarse. Más que convenios, nosotros tenemos un trato directo con los principales medios de comunicación del país. Eso hace de que el alumno quiera ir a practicar a los medios. La carrera de periodismo de Uninorte comprende la mayor cantidad de egresados de esta disciplina. La mayor parte en espacios muy destacados de sus respectivos medios. El periodista que sale de la Universidad del Norte es un periodista formado al 100%. No le va a asustar ningún desafío. Si estás interesado, podés acercarte a Juan de Salazar, 551, Casi Perú, Universidad del Norte.